...bloque, mañanas informadas y tenemos una invitada muy especial de actividades. Es un lugar que allí, en el radio, los vecinos, los niños, se han apropiado hablando de este lugar que es tan importante, el Alto, ¿no? Y estamos con la coordinadora, con la encargada, Ana Astorga. ¿Cómo estás, Ana? Bienvenida. Hola, buenos días, chicos. Bien, un poquito nerviosa nada más, pero bien. Tranquila, tranquila. Es para estar con nosotros, no comemos, ¿no? No, no, no. Ana, contanos un poco de qué se trata este carnaval de las infancias que están organizando en el multiespacio. Bueno, eso ya se hizo el año pasado a través de la Secretaría de Desarrollo Humano de la Municipalidad, que está a cargo del doctor Altea y su equipo. Entonces, el año pasado se hizo y ya se va a hacer todos los años consecutivos, digamos, en esta fecha. ¿Y en qué consiste? ¿La gente que asista, con qué se va a encontrar? Con espectáculos para los niños, hay piletines, hay juegos, hay sorteos, de todo un poco. Hay espectáculos, juguetes, de todo, de todo, digamos, se le da a los chicos merienda, de todo. Es un día, digamos, para pasar en familia, que vayan los chicos, es a partir de 15 horas a 19. ¿Y tienen que sacar alguna entrada? ¿Es gratis? Sí, es totalmente gratuito, pero se entrega una entrada para el sorteo, por el tema del numerito, que se está entregando en el Jorge Cafrune. Desde ayer ya a la mañana se comenzaron a entregar las entradas y creería que hasta mañana, hasta que se terminen las entradas, digamos. Es justamente para el sorteo. En la mañana de 7 a 13 y por la tarde de 14 a 19. Ahora, carnaval de las infancias suena a carnaval, propiamente dicho, uno como que se imagina que van a jugar con agua los chicos. Sí. ¿Se trata de eso, digamos? Se trata de todo eso, hay espuma, serpentina, con agua, los chicos, sí, un carnaval para niños. O sea que los padres que se ven a sus niños deben llevar otra muda de ropa, quizás para cambiarlos después de que se diviertan con agua, con espuma, con todas las actividades. Sí. Esto se concentra ahí en el multiespacio. En el multiespacio, el alto, sí. ¿Dónde queda el multiespacio, para aquellos que no conocen? El multiespacio queda en la avenida Snope, esquina Pampa Blanca, está entre el Jorge Cafrune y la escuela Marina Vilte, está en medio de los dos. ¿Y reciben niños de Alto Comedero únicamente o de toda la provincia o de toda la capital? Generalmente va la gente de Alto Comedero, pero el que se quiera acercar, digamos, a pasar una tarde agradable y disfrutar, digamos, de todo lo que va a pasar mañana, están invitados. Es para cualquiera, digamos, el que quiera participar, es totalmente gratuito. Mencionaste que va a haber entretenimiento, que va a haber algún payaso en particular, alguna persona que haga un tipo de actin. Siempre llevan, digamos, el año pasado estuvo Chalupa. Ah, bien. Estuvo Chalupa, de todo un poco, digamos, también hay espectáculos, sorteos para chicos, el año pasado se sortearon bicicletas. Qué lindo. De todo, juguetes, de todo, de todo, de todo. Muy lindo. Muy lindo. Y es un lugar, Ana, donde realiza muchas actividades. Hablamos con el inicio de este año, con las colonias de vacaciones y después lo que resta de toda esta temporada, sumado a actividades deportivas. O sea, complementan muchísimo. Es un espacio que se han apropiado a los vecinos. Sí, yo feliz porque yo soy de la zona, digamos, yo vivo en Alto Comedero y realmente es un espacio que se utiliza mucho. Por ejemplo, hay muchos espectáculos, se realizan un montón de cosas y la gente no se tiene que trasladar hasta el centro porque tiene ahí opciones para las cosas que se realizan en Alto Comedero, en el multiespacio. Ahí ya se realizó el tema de la universidad, que fueron para los chicos que tengan una orientación más o menos de las carreras que quieren seguir, los actos de colación, los actos de fin de año, las colonias de vacaciones, hubo feria navideña, de todo, de todo un poco. El balance es muy bueno, digamos, que yo creo que el intendente fue muy visionario con el tema del multiespacio y hay tres o cuatro más que ya se están terminando, digamos, para que cumplan la misma función. Qué bueno, porque Alto Comedero tiene mucha densidad poblacional, hay mucha gente que vive. Y por ahí cuesta la participación, en principio cuando hacen la apertura de estos multiespacios de actividades, ¿la gente se inscribe enseguida o es como que cuesta un poco que asistan a los distintos talleres, programas que realizan? La gente todo el tiempo, todo el tiempo está... Nosotros, por ejemplo, no nos podemos tomar un día porque decimos, bueno, un día nos tomamos, no nos tomamos vacaciones, nada, con las chicas que son del multiespacio porque decimos, un día nos tomamos y el teléfono todo el tiempo. El multiespacio para tal fecha, se viene el Día de la Mujer, que tal actividad y no se puede porque todo el tiempo lo están pidiendo para diferentes actividades. Hay una gran demanda. Una gran demanda, sí. Sí, sí, sí. Y bien lo que dice, ¿no? Es como un espacio para justamente no desplazarse tanto, a veces porque complicaba venir al centro y demás, entonces, como bueno, hacen distintas actividades allí. ¿Cómo tiene un poco planificado ya actividades a futuro, bueno, en este año 2024? Y, por ejemplo, ya después del carnaval de las infancias, ya son los actos de inicio de clase que, digamos, la Marina Vilte siempre lo ocupa y hacen actos muy grandes, digamos, con el inicio de clase, muy lindo. Y después ya se van programando actividades a medida que la gente va pidiendo, ya sea de la policía, de la escuela o festivales, a beneficio. Se hacen muchas cosas a beneficio. Hay un grupo muy lindo de chicos que hacen muchas cosas a beneficio por el tema de la situación. Teníamos planeado hacer una feria, digamos, de útiles, todo eso usados, digamos, por el tema de la situación. Pero justo se da que el carnaval de las infancias, el 17, y ya para hacerlo un 24, ya la gente no tiene plata, digamos, no. No, sería imposible, digamos, eso. Pero eso teníamos pensado. Pero si Dios quiere, más adelante se trabaja mucho con los emprendedores de Alto Comedero por el tema de la situación. Para darle un espacio, porque ellos nos comentaban de que estaban siempre en el rayazo del sol, no tenían un lugar techado, donde ofrecer sus cosas, todo eso. Entonces, este año se trabajó muchísimo con los emprendedores de Alto Comedero. El estado en tu barrio también lo hacen a veces en este multiespacio, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y este año también van a trabajar con este programa o todavía no se ha hablado? No, sí, este año también. Este año también. Y se van a sumar más actividades, digamos, a medida de que la gente vaya pidiendo, digamos, lo que realmente, claro, el lugar. Vamos a poner un buzón de sugerencias también para lo que ellos quieran hacer en el multiespacio, que está bueno, digamos. Eso está muy bueno, porque ahí vas a tener las ideas exactamente que quieren los vecinos o qué taller o qué se puede hacer. Así que está muy bueno. Los talleres que se dan, digamos, porque es un espacio techado nada más, se da zumba, después un chico tiene actividades, un profesor tiene actividades con chicos especiales. También después tenemos taekwondo, diferente, digamos, gimnasia artística. Sí, de todo, de todo un poco. Y también es un lugar donde se convocan para distintas competencias, ¿no? Porque han sido también un punto para que se desarrollen algunos torneos importantes. O sea, se lo toma como un espacio, tienen ahí distintas canchas que se van transformando. Y esto, que es un dato que no es menor, es justamente un espacio que esté echado. Entonces, también, en cuanto a las condiciones del tiempo, no te priva de que se suspendan y que se pueda recondicionar para que se realicen y se lleven a cabo. Sí, ahí estuvo Brenda Carabajal también. También, sí. Estuvo Brenda Carabajal y muy, muy, muy sencilla. La chica muy, este, siempre predispuesta. Se ofreció para el tema de hacer algún evento solidario también para la gente de Alto Comedero. Bueno, entonces, eso está bueno, que la gente se acerca para querer ayudar, para hacer eventos para los comedores. Allá en Alto Comedero hay muchos comedores, muchos merenderos. Entonces, por el tema de la situación y por el tema de la lluvia, todo eso, que la gente perdió muchas cosas con el tema de la lluvia. Hacer eventos solidarios para ayudar un poco, digamos. Ana, ¿y este carnaval de las infancias se va a hacer únicamente este fin de semana o va a haber otro antes? No, el año pasado fueron dos días. Ah, bien. Pero este año es un solo día el sábado. El sábado. El sábado a partir de horas 15 a horas 19. Perfecto. ¿Es el segundo año que lo realizan? El segundo año. El segundo año. Y el año pasado, ¿cómo les fue? Impresionante la cantidad de gente. Impresionante. Y este año cumplimos las mismas expectativas porque Alto Comedero convoca mucho, digamos. Espectáculo que hay, la gente va, se llena porque es una alternativa más, digamos, para que vayan en familia, se diviertan. Y totalmente gratuito. Así que la gente lo aprovecha, digamos. Yo siento que la gente lo aprovecha full al multiespacio. ¿Y va a haber regalos este año también? Sí, 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 sí. ¿Bicicletas? Tienes que retirar tu número, si querés. Ah, bien. Vas a ir a conocer bien de eso porque después por ahí uno va y dice, ay, yo no tengo el número. No, ahí quiere retirar el número. ¿A dónde hay que retirar el número? En el multiespacio, digamos, en las oficinas que están del Jorge Cafrune, ahí desde las 7 de la mañana a horas 13 y en la tarde de 14 a 19. Bien. Sí, ya desde ayer comenzaron a entregar las entradas. Y en Jorge Newberry, pero no sé si de los negros no me acuerdo el número, pero en Jorge Newberry también. Ya creo que le pasé el flyer a Dana para que vayan a retirar las entradas. A retirar las entradas. Sí. ¿Cuántos números? ¿Se puede saber o no? Ni idea, miran cálculo. Son muchos. Muchísimos números. Muchísimos números porque repartimos en Alto Comedero y los chicos de desarrollo también están repartiendo desarrollo humano de la municipalidad. Ahí está, para que lo tengan en cuenta. O sea, de que hay que ir a retirarlo. Ahí no se van a estar dando números. El día del evento. Si nos quedan, sí, igual se sigue. Y si, por ejemplo, el secretario nos da más talonario, el doctor Altea, digamos, seguimos repartiendo en el mismo evento. Genial. Sí. Bueno, para tenerlo en cuenta, uno habla del horario, dice, me parece que todo se va a extender. O termina ya a las 19. Más allá de que haya tanto público, tanta demanda. Y nosotros siempre decimos un horario, pero se extiende un poquito. Pero yo creería que van a estar ahí con los horarios porque el mismo día es el corzo. Ah, entonces todos, es como la previa entonces. Sí. Todos van a ir ahí temprano. Y después de trasladar a Avenida Forestal y arrancás con el corzo. Genial, entonces, para ver una disfruta. Sí, sí, así que este fin de semana va a estar muy bueno para que se lleguen hasta Alto Comedero a disfrutar, digamos, de todas las actividades que van a haber. Una larga jornada entonces. Por lo pronto parece que el tiempo va a acompañar, la jornada del día. Ay, sí, yo quiero esfuerzo que sí. Así que bueno, a disfrutarlo en familia, a pasarlo tranquilo también, a jugar con cuidado, con la espuma. Sí, con la caución. Pero ahí están los profes de la Secretaría de Deporte, de la Dirección de Deporte de la Municipalidad, que ellos están cuidando a los chicos, cuidan los peloteros, cuidan los piletines, porque va a haber piletines también. Entonces ellos cuidan a los chicos. Pero eso sí no significa que las mamás se desentiendan de los nenes, porque el profe no puede estar en todo, pero hay muchos profes que van a ir del Distrito Alto Comedero y creo que van a venir de la ciudad también los profes a cuidar, digamos, a ayudar. Genialmente. Linda propuesta, ¿no, Belén? La verdad que sí, uno va agendando a partir de las 15 horas en toda la jornada de mañana, se acercan allí al multiespacio El Alto para disfrutar en familia, una jornada linda, carnaval de las infancias. Y bueno, Ana, te agradecemos esta visita. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. No solamente para contarnos de esta actividad, ¿no, Cris, al respecto, sino, bueno, de todo también lo que tienen planificado ya para este año, así que seguramente la vamos a estar invitando de nuevo cuando lo requiera. Muchísimas gracias por el espacio y por brindar el espacio este para que la gente se entere las actividades que hay allá en el multiespacio El Alto, que cada vez son más y a mí me llena de placer porque soy de la zona, digamos, y orgullosa de que Alto Comedero cada vez esté mejor, digamos, y que haya más alternativas para que uno no, por el tema también de la situación, como está ahora, tenga muchas opciones para pasarla en familia. Muchas gracias, Ana. No, por favor, a ustedes. Ahí está. Y vamos a dar un saludo a toda la gente de Alto Comedero porque nos miran muchísimo, así que bueno. Yo me despierto con los chicos, con ustedes. Bien ahí. Y no que no tenga canal, si tengo canal, sino que los veo todas las mañanas. Nos elige. Los elige. Muy bien, muy bien, Ana. Sí, ahí está, Ana aquí con toda la información al respecto del multiespacio El Alto.